Reed dice desde un transmisor, lo siento Bruce, pero por tu bien y el nuestro, te enviamos lejos, es el único modo de que podemos estar seguros. Hulk salvó a todos, y por miedo lo traicionaron, como siempre han hecho, como siempre harán, esta es la historia de la cicatriz verde, y de como llegó finalmente a casa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! EXILIO Reed Richards dice... Hulk, y este grita... podría partir en dos su asqueroso mundo, no pueden derrotarme, ni siquiera hacerme... daño... un instructor dice... el primero que sigue en pie, después de atravesar, el otro dice... Basta, a juzgar por tu expresión en el rostro, asumo que los hablabots han llegado a tu cerebro... así que escucha... soy el gobernador de la provincia Wukar, y por orden de nuestro príncipe coronado y héroe protector, el señor emperador de Sakar... toda la basura que sale del gran portal, es designada como propiedad imperial, por lo tanto... reclamo, un bicho lo interrumpe... no es justo... quien se lo encuentra... Kik... se lo queda... esa ha sido siempre la ley... el instructor contesta... la ley ha cambiado... el bicho continúa... pero el rey Kik... rojo lo prometió... su guerra destruyó nuestras cosechas... y ahora vienen los salvajebots... nuestra colmena morirá... el guardián contesta... basta... arrodíllense... todos tenemos problemas... tú... horrible ser verde... nos sorprende... haberte mantenido vivo al traspasar el gran portal... tu nave pasará a nuestros científicos para que la estudien... y tú aprenderás a servir a tu emperador... arrodíllate... Hulk contesta... quiere la nave... toda tuya... pero Hulk... no se arrodillará... Hulk despierta... y ve a un ser... decir... comenzamos la subasta con estos tres nativos... la subasta comienza en 15 cuadrados de plata... Hulk... intenta liberarse... pero es en vano... un hombre dice... 70 por elote... el vendedor grita... vendido... en otra parte... Hulk... curioso intenta escapar de una jaula... hasta que lo logra... el rey rojo dice... aburrido... cualquier muerto de hambre de la guardia... puede atravesar esa jaula vieja... creía que tenías algo nuevo gobernador... el presentador dice... y ahora... ciudadanos y oligarcas... el primer acto de nuestras festividades... investigaremos los hábitos alimenticios de los depredadores... más feroces de nuestro planeta... el Cabarantus Masorius... el gobernador dice... esto es nuevo... el rey le contesta... no está mal... los bichos dicen... por la colmena... un bicho plomo grita... olviden nuestra colmena... es hora de huir... estúpido dos brazos... el rey dice... volvemos a aburrirnos gobernador... Hulk... se percata que vienen más... el bicho plomo le dice... gracias por salvarnos dos brazos... acabado... victor es para nosotros... el rey rojo nos perdonará... el emperador de este planeta... Hulk dice... al fin... Hulk sabe a quién aplastar... el rey rojo... el rey rojo... una teniente le dice... yo me encargo mi señor... él la detiene diciéndole... de este... me ocuparé en persona... podrías haber sido perdonado... hasta podría haberte hecho ciudadano... pero has intentado matarme... te lo agradezco... esto será divertido... tú decides monstruo... morirás en pie... o prefieres morir en rodillas... Hulk... agarra una espada... y ataca... el rey observa a los bichos amarillos... y los asesina... el bicho plomo va para vengarlos... pero Hulk lo evita... en eso... el rey no lo puede creer... su teniente... lucha diciéndole a Hulk... suelta tu espada... soy una sombra guerrera... no puedes derrotarme... este no es tu mundo... él le contesta... aún... de repente... el rey rojo dice... bueno bueno teniente... no puedo dejar que mi sombra me supere... ¿verdad? le perdono la vida a este esclavo... le dice a un sirviente... va a ir directo a las fauces... después... en una jaula... el bicho plomo dice... nadie mire por la kick ventana... en eso... los otros observan... y empiezan a gritar... Hulk se fija... y dice... esto va a ser divertido... en otra parte... hay un grupo de rebeldes... uno de ellos dice... la guerra del emperador... se está haciendo muy cara... ha vuelto a subirle el tributo... a los nativos... y les niega el derecho a la primera recogida... bajo el gran portal... las historias son ciertas... un esclavo... le hizo un corte al rey rojo... este hombre tiene poder y voluntad... en las fauces... a un robot... está a punto de caerle de la lava... Hulk... lo protege... y ataca... como consecuencia... le cae un poco de lava... un instructor... le grita... arrodíllate... Hulk contesta... estoy harto de oír eso... el robot... le dice a Hulk... déjalo jefe... te han implantado una babosa de obediencia... resístete... y te freirá el cerebro... el instructor... dice... eres esclavo del imperio... acéptalo... soy Primus... la fauce... es la escuela de gladiadores... más letal del imperio... y la fauce... debe ser alimentada... pero primero... una prueba... ustedes... criminales... traidores... esclavos... monstruos... vengan... 22 han entrado en este campo... solo 7 lo abandonarán... uno de ellos dice... soy ciudadano del imperio... un representante electo del congreso comunal... exijo saber por qué se me acusa... exijo un juicio... el guardián dice... luchan... o mueren... todos inmediatamente agarran las armas... y batallan... el monstruo asesino dice... somos brut... de mundo brut... ustedes... comida... el instructor grita... alto... ustedes 7 han sobrevivido... ahora son un grupo... que duerman... mañana será peor... en una celda... el bicho plomo... intenta quitarse el disco... el monstruo volador le dice... estás solo... sin compañero de colmena para protegerte... triste... el bicho plomo contesta... nunca he necesitado a la colmena... pero a ti te vuelo... está llamando a tus hermanas... pero están muertas... el monstruo roca dice... soy corp... podría aplastarnos a los dos de una vez... pero si lo hiciese... mañana nos faltaría uno... y todos podríamos morir... nos guste o no... dependemos unos de otros... hablemos... nombres y talentos... el bicho plomo dice... soy mic... descolmenado... y orgulloso... lucha a cuatro manos... sé robar... esconderme... y merodear... el monstruo volador dice... soy brut... de mundo brut... que ya no existe... ni reina... ni hermanas... ni nombre... ya han visto lo que sé hacer... corp... pregunta al del plomo... ¿y tú? uno de los rosados le contesta... no nos hablará... es una sombra manumitado... sus días son silencio y oración... pero cuando llegue el momento... luchará como nadie haya visto... soy el capitán... Lavin Ski... ex... de la guardia imperial... mi superior era... Ronan Cavey... ciudadano del imperio... y representante del quinto congreso regional comunal... el hombre al que el instructor mató... la chica continúa... ese era mi padre... me llamo Aloy... corp... pregunta... ¿sabe luchar? ella responde... no sé luchar... pero aprenderé... corp contesta... bien... Hulk dice... no... estúpido... que pasará cuando sea la hora de matarnos... unos a otros... corp... responde... todos sabemos que pasará... pero... hasta ese día... somos amigos... Hulk... reflexiona y dice... despiértenme... cuando sea la hora de luchar... en la fauce... Korg... sorprendido dice... ¿Margus? creí que estabas muerto hermano... Skid le dice... no te oye Korg... ha luchado demasiado tiempo... no tiene cerebro... a Korg... no le quedó más remedio que combatir... después de la prueba... un instructor dice... escuchen... llegaremos pronto... ahora son gladiadores... aprovechenlo... Korg... se despide de su hermano... en eso... observan un crucero imperial... dentro había gente... queriendo ver sangre... el presentador dice... veamos... cómo le va el gladiador verde... contra la manada de salvaje bots... esta manada en concreto... está liderada por un bot... llamado... rompehuevos... la última cuenta... mató a tres granjeros... y dos escuadrones de soldados imperiales... Korg... agarra a Hulk... y lo lanza... el presentador dice... de un solo golpe... tenemos un récord... amigos... tres segundos para derrotar a un bot... que las fuerzas imperiales... han pasado tres años persiguiéndolo... él es... la cicatriz verde... a los triunfadores... como premio se les otorgó... una cena como reyes... todos comen... en eso llaman a Ski... él se retira con unas chicas... Aloy se molesta por eso... en otra parte... el rey rojo... le avisan que Hulk... y los demás gladiadores... sobrevivieron contra la tribu de los salvaje bots... en eso escucha una explosión en la transmisión... el grupo rebelde dice... cicatriz verde... somos la insurgencia democrática a sacar... luchamos por los proscritos... los esclavos... los marginados... y despreciados... venimos por ti... lucha con nosotros cicatriz verde... y arrancaremos al emperador de su trono... Aloy dice... al fin... vamos Hulk... ahora sí que lucharemos... Hulk contesta... olvídalo... ella impresionada le dice... ¿de qué hablas? no hay tiempo... en eso llegan los guardas del imperio... Aloy dice... debemos ayudarlos... Hulk contesta... haz lo que quieras... yo voy a acabarme la cena... ella furiosa dice... ¿qué pasa contigo? los rebeldes son los únicos que intentan arreglar este mundo condenado... Hulk contesta... no lo entiendes, ¿verdad? los débiles rosas... son como los débiles humanos... primero nos llaman monstruos... luego vienen a pedirnos ayuda... y luego vuelven a llamarnos monstruos... un robot... la detiene... y Hulk dice... ella está con nosotros... ella contesta... no... no lo estoy... Ski llega y pregunta... ¿qué pasó? ¿dónde está Aloy? más tarde en el crucero imperial... sobre las ruinas de la ciudad rebelde de Itkham... Ski dice... no debía haberla dejado sola... Korg lo consuela... ella eligió su camino... Ski continúa... sí... eligió correctamente... han desaparecido 30.000 ciudadanos... desde que el emperador subió al trono... y eso no incluye los cientos de soldados extranjeros que han muerto en sus guerras... el instructor dice... cállense novatos... duerman un poco... mañana serán famosos... al llegar... el instructor... lleva a Hulk... donde está la teniente del emperador... Hulk pregunta... ¿vas a intentar matarme cada vez que me veas teniente? ella responde... soy la sombra del emperador... tengo que conocer a sus enemigos... podría cortarte la cabeza... él le contesta... y yo te partiría por la mitad... antes de caer al suelo... ella dice... quizás... en otro momento... he venido a comprarte... te llevaré a las estepas... un lugar de paz... no tendrás que volver a luchar... él le contesta... eso ya me lo han dicho antes... no gracias... este se retira... en el gran estadio de Ciudad Corona... del Imperio Sakar... el presentador dice... bienvenidos a los grandes juegos... ciudadanos y oligarcas... presentamos a los mejores gladiadores del planeta... en busca del mejor premio del planeta... cualquier esclavo que sobrevive a los tres asaltos... se convertirá en el ciudadano con todos los derechos... y responsabilidades... justo encima... tenemos al destructor imperial... acaba de regresar de una guerra... ¿qué está haciendo? Hulk... le pide a Cork... que proteja a los demás... y él se lanza hacia la nave... Kork pregunta... ¿todos están bien? en eso observan que Ski... perdió un brazo... los guardas de guerra aparecen... Ski aún herido... pide que le den una espada... y dice... estos guardas... mataron a los picudos... quédense detrás de Kork... hasta que estemos lo bastante cerca... cortenles la garganta... que el profeta nos perdone... y nos proteja a todos... atacan... otro triunfo para la cicatriz verde... y los gladiadores... otra vez... ellos vuelven a su celda... el sombraman humitado... reza por Ski... la sombra dice... preparémonos para la guerra... en la vida... y la muerte... el juramento... no puede romperse... era Lavin Ski... protector de Aloy Keifi... y Ere de nuestro segundo juicio... quienes le honramos... decimos nuestros verdaderos nombres... y nos uniremos... unos a otros para siempre... Hiroi... el avergonzado guerrero Sombra... y sacerdote Saka... Groot decide contar su historia... mis hermanas y yo... éramos la mejor guerrera del mundo Groot... cuando llegaron unos invasores a nuestro planeta... la reina nos envió contra ellos... en lo más profundo de las catacumbas... ahí vivía una criatura más terrible que nosotras... nos tragaron enteras... a mí... y a mis hermanas... estábamos dentro del vientre de la bestia... hasta que nuestro planeta... fue exterminado... mis hermanas y yo... sobrevivimos dentro... y así llegamos... a este mundo... Kork dice... mis hermanos y yo... fuimos a un pequeño mundo... yo era joven... cuando vimos al primer nativo... quisimos capturarlo... y luego estudiarlo... pero la criatura tenía otras ideas... así que huimos... Hulk cuenta... les hablaré sobre los débiles humanos... aunque les ayudase... ellos me odiaban... y el que más me odia... es Banner... un día hizo la peor bomba jamás construida... con esa bomba... intentó matarme... pero no morí... me hizo más fuerte... Mick cuenta... Mick... estaba solo escondido... de callejones... arrastrándose... ocultándose... robando... todos querían matarme... Kik... hasta que Mick... los conoció... yo lucharé por mis amigos... todos juntan sus manos... como juramento de guerra... en otra parte... un sirviente dice... te he traído lo que te prometí... teniente... puede que Cicatriz Verde... haya empezado su historia... pero el salvaje de plata... la terminará... ella dice... tú... habla... ¿quién eres? hazle hablar... Silver Surfer dice... ¿quieres mi historia? yo soy Silver Surfer... el poder del cosmos... fluye en mí... en eso... sentí el vacío de su portal... sentía que me llamaba... así que entré... cuando desperté... estaba encadenado... el portal me había debilitado... era vulnerable... mis captores... atravesaron mi carne... implantándome un disco... a través del cual... podían controlar mi voluntad... fui llamado porque fue... algo que desee por mucho tiempo... un mundo donde podía sentir... lo que es esforzarse... pero... por este don... los odio... casi tanto como... me odio a mí mismo... el sirviente dice... a mí también me decepcionó... odiaría creer... que el verdadero sacarzón... es un llorón... la gente no lo oirá... solo lo quiere ver pelear... en el gran estadio... el presentador dice... la cicatriz verde y su grupo... se enfrentan a su desafío final... desde el palacio del emperador... el rey rojo dice... yo debería ser el que lo matase... su sirviente le contesta... si usted lo matase... convertirían al monstruo en un héroe... el presentador continúa... prepárense... para el salvaje de plata... Hulk impresionado pregunta... Silver Surfer... ¿eres tú? él responde... sí... Heroin le pregunta... ¿lo conoces? Hulk dice... que sí... es mi amigo... miserable... creía que eras diferente... pero eres como los demás... él contesta... perdóname... los demás atacan... silversorfer dice... has roto el disco... soy libre... silversorfer dice... Korg lo detiene diciéndole... Hulk... basta... hemos vencido... hemos sobrevivido los tres asaltos en el gran estadio... denos nuestra libertad... la teniente le dice a su señor... ha terminado su eminencia... él le responde... aún no... la teniente dice... han sobrevivido los tres asaltos... pero la cicatriz verde... le cortó el rostro al mismo emperador... así que deben que pasar una prueba más... estos son enemigos de su emperador... Aloy Keifi... su amiga... una noble imperial... y traidora... mátenla... y serán libres... Aloy pregunta... tú puedes detener esto... solo dime una cosa... ¿dónde está Lavineski? Heroin responde... murió... luchando por nosotros... cayó en batalla... hicimos un pacto de sombra... la teniente dice... te conozco Heroin... el avergonzado... seguiste tu derecho... a invocar el pacto de sombra... cuando rompiste tu primer compromiso... él le contesta... ese compromiso se rompió... antes de que tú y yo la tomásemos... Cayera la fuerte... Cayera dice... son palabras de traición... Primus... activa los discos... de repente... Silver Surfer dice... no más esclavos... ahora son gente libre... Hulk dice... nos cargaremos del montón... ellos... se dirigen al bosque... Mick dice... no se preocupen por los salvaje bots... estamos con la cicatriz verde... Silver Surfer... le dice a Hulk... el disco impedía usar mi poder cósmico... pero sigo demasiado débil... todo por atravesar ese portal... debo regresar a las estrellas... déjame llevarte a casa... él le contesta... yo al fin estoy en casa... Heroin... le dice a Silver... hay una historia... la de Sackerson... que viene a salvarnos... Silver Surfer dice... he oído esas historias... dicen que soy yo... también hablan el destructor de mundos... que vendrá a destruir... no puedo quedarme... a Hulk le dice... ni tú deberías quedarte amigo mío... te deseo bondad... Hulk contesta... adiós Silver... nuestro héroe se retira... Hulk con los demás siguen adelante... uno de los esclavos libres... observan el crecimiento de algunas plantas a través de la sangre de Hulk... si te gustó el vídeo... dale me gusta y compártelo con tus amigos... un saludo a... María de la luz Robledo Gómez... Jair Eduardo Dillon Preciado... Rayber Cáceres... y Juan Felipe González Ruiz... si eres nuevo suscríbete a mi canal... únete a mis redes sociales... y recuerda siempre... larga vida al cómic... por mumi... exactamente... he thousands... esa mente de estasituras... mujer rígida a mi lado por ahí... yo me voy a preguntarle... Gracias.